del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar reserva hasta por cinco minutos. Muy buenos días, compañeros con subvenia, vicepresidente y compañeros de la mesa. En Movimiento Ciudadano le hicimos una promesa a las juventudes, a las personas trabajadoras del Poder Judicial y a la gente que está afuera de este recinto y de San Lázaro, vamos a luchar por ustedes aquí hasta el final. Las juventudes de México nos eligieron como la opción de futuro y no les vamos a fallar bajo ninguna circunstancia. Ahora, quisiera iniciar diciéndoles que esta, como ya se ha dicho, no es una reforma judicial, no se trata de mejorar el acceso a la justicia para millones de víctimas que tiene este país, la justicia de los ciudadanos de a pie, a esas a las que nos referimos, no su pleito con la cúpula que está hoy en el poder ahí, esta justicia de los ciudadanos de a pie, que está en los ministerios públicos, en las fiscalías, en las policías, en las localidades donde las personas sufren sus problemas, ahí no están tocando ni con el pétalo de una rosa. Tampoco están buscando combatir la corrupción y el nepotismo. Y aunque digan lo contrario, esta reforma tampoco intenta democratizar la impartición de justicia. Le están mintiendo a la gente, porque ustedes le están diciendo que van a poder votar por sus impartidores de justicia. Lo que no le están diciendo es que las personas que van a firmar sus sentencias van a ser políticos y se los tiene que decir ustedes con todas sus letras, porque lo acaban de aprobar. No podemos hablar de independencia del Poder Judicial cuando casi el 70 por ciento de los candidatos a jueces serán propuestos por Morena, así como lo escuchamos. Es por ello que estas reservas que estamos presentando el día de hoy versan sobre los artículos 20, 21 y 22, sobre los temas de la independencia del Poder Judicial, la introducción de jurados populares y la creación de un fondo de impulso para la justicia local, para que le llegue a la gente, a la gente de a pie. Según la reforma redactada en la oficina del presidente, dos tercios de los integrantes del tribunal electoral, la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y todos los jueces y magistrados serán propuestos por la presidenta de la República y el Congreso con una supermayoría artificial de Morena. Además de tener la mayoría de los candidatos, también tendrán la mayoría de recursos para hacer campaña. Aunque se prohíbe el uso de los recursos de estas campañas, recordemos que en México el 95 por ciento de los recursos de campañas son de fuente ilícita y ha estado comprobado. Los pocos candidatos que surjan del Poder Judicial tendrán que enfrentarse al enorme aparato de propaganda de dinero y de poder del Estado. Esto mina al Poder Judicial y su independencia. Esto nos lleva también, por supuesto, a un segundo planteamiento. Se necesita una verdadera democratización del Poder Judicial y darle un contrapeso a los jueces electos ahora por voto popular. Se necesitan jurados ciudadanos. Un Poder Judicial democratizado es uno que le rinda cuentas a todas las personas. Esto puede lograrse con la creación de jurados populares, compuestos por grupos de seis a doce personas, de ciudadanas y ciudadanos imparciales que emitan su veredicto. Estos ciudadanos electos aleatoriamente serían quienes resuelvan alguno de los puntos clave de los asuntos, neutralizando aquellos casos donde un juez sea corrupto o tenga el monopolio de la decisión. Esto sí es democratizar la impartición de la justicia. Los jurados ciudadanos son perfectamente funcionales en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Corea del Sur, España y Japón. No sobrecargan ni entorpecen la impartición de justicia. Se usan en menos del dos por ciento de los casos cuando las partes lo piden. Contrario a lo que algunos pensarían, diluyen la sed de punitivismo y humanizan la impartición de justicia. Además, esta reforma no resuelve el mayor de los problemas de nuestro país, la falta de acceso a la justicia para millones de personas, las personas de a pie. Por ello, Movimiento Ciudadano presentamos una reserva para crear un fondo para garantizar el acceso a la justicia local. La gente no puede acceder a ella porque los sistemas judiciales locales están abandonados. Mientras que en los países en promedio tienen 17.83 jueces, por 100 mil habitantes México tiene 4.3. Por ello, este fondo tendrá un presupuesto garantizado del presupuesto de egresos de la federación. Los poderes locales podrán mejorar sus capacidades operativas a través de la presentación de proyectos para mejorar la justicia social. Esto es una propuesta de izquierda socialdemócrata para todos nuestros territorios. Por último, no quiero alargarme más, les quiero decir y compartir que es necesario escuchar a la gente, a la sociedad civil organizada, acompañar a las juventudes, a las personas trabajadoras del Poder Judicial que están manifestando su inconformidad en las calles, tienen derecho a expresarse y ser tomados en cuenta en este dictamen. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de democratizar al Poder Judicial y mejorar el acceso a la justicia. Esta reforma es un engaño como la están planteando y han dicho sus promoventes. La verdadera lucha, compañeras y compañeros, está allá afuera y no aquí adentro. Aquí se construyeron mayorías artificiales que no fueron encendadas por el voto de las personas. Así que por eso mismo pedimos la votación de estas reformas. Gracias.